En este vídeo voy a probar la efectividad de la ganzúa bros olímpic que es diseño original de Jorlán, compañero del foro Lockpicking Sport Caracas Bueno, como se ve, es bastante efectiva Voy a probar por el otro lado Aplicando tensión siempre desde la leva Introducimos la ganzúa hasta el final Y unas pasaditas Por este lado parece que cuesta algo más, pero también se abre Bien, y ahora voy a probarlo con un tensor Y abierto de nuevo Esta ganzúa se fabrica a partir de una horquilla del pelo Y la verdad es que es bastante efectiva Muy bien Gracias Jorlán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!